Yo no sé que tengo yo corazón, que tengo el pecho maluco Ay corazón, que tengo el pecho maluco, allá viene un corazón Corazón, que yo que tengo el pecho maluco, allá viene un corazón Será porque me comí corazón, las alas de un patarucón Ay corazón, las alas de un patarucón, allá viene un corazón Corazón, que yo las alas de un patarucón, allá viene un corazón A la una canta el guapo corazón, y a las dos canta el cobarde Ay corazón, y a las dos canta el cobarde Allá viene un corazón, corazón bello y a las dos canta el cobarde Allá viene un corazón Y yo cantaré a las tres corazón, por haber llegado tarde Ay corazón, por haber llegado tarde Allá viene un corazón, corazón bello, por haber llegado tarde Allá viene un corazón a las orillas de un río corazón y a la sombra de un laurel ay corazón y a la sombra de un laurel allá viene un corazón corazón bello y a la sombra de un laurel allá viene un corazón me acordé de ti bien mío corazón viendo las aguas correr ay corazón viendo las aguas correr allá viene un corazón corazón bello viendo las aguas correr allá viene un corazón